Peligro, peligro, peligro por la calle 40 del barrio Jaiperá y hacia abajo, hacia el río. Habitantes del sector Jaiperá habían denunciado un problema de aguas residuales estancadas. Ante las inquietudes y evidente afectación, desde las empresas públicas realizaron las acciones pertinentes para identificar el daño, que básicamente tenía que ver con la obstrucción de una cámara de inspección OMH. Vamos a explicar que era la problemática que había con el alcantarillado en la vía hacia Caicedo, por ahí en el sector de Jaiperá, arribita del colegio. Ahí hemos tenido por épocas obstrucciones en el sistema alcantarillado, inclusive hace un año tuvimos la misma problemática. Entonces esta semana se empezó a rebosar el agua, los operarios fueron a revisar, tuvimos dos dificultades. Por un lado la obstrucción por unos costales que no se sabe desde qué parte los habían arrojado por el alcantarillado. Y lo otro es que la cámara de inspección OMH, pues técnicamente como se conoce, estaba tapado con un piso de cemento de una vivienda cercana. Se atendió la problemática, se acudió también a ayuda de los bomberos, que ellos también nos colaboran en estas situaciones inyectando agua a presión para remover los tacos obstrucciones. Y entonces se solucionó el tema. Ya lo que viene ahora es reorganizar la cámara de inspección ahí del alcantarillado para realzarla y que no quede otra vez tapada. Las redes de alcantarillado que conducen las aguas residuales y lluvias permiten mantener los sectores libres de focos contaminantes, resultantes de las actividades domésticas, pero también la de evitar daños en las vías, además de la infraestructura pública y privada, por lo que es vital hacer un buen uso. Le pedimos el favor a la comunidad que cuando vean ese tipo de accesorios que hacen parte de acueducto de alcantarillado, no los obstaculicen o no los tapen, porque eso hace parte de los componentes para nosotros verificar, realizar mantenimientos, inspecciones y reparaciones. Entonces es un llamado y para que la comunidad también tenga mucho cuidado en qué objetos arroja por las alcantarillas. Recomiéndanla a los usuarios y comunidad en general reportar con prontitud los distintos daños de acueducto y alcantarillado para lograr mayor eficiencia en los servicios.